hola que tal mis amores hola que tal gente como estan espero que genial el dia de hoy se van a reunir otra vez los cochilocos no se si se acordaran porque lleva mucho tiempo que ahora ya no nos reunimos pues el dia de hoy nos vamos a reunir porque no nos reuniamos no tengo idea porque y bueno antes de empezar aqui tenemos a un vago un vago ven pues va aca el vago yo bueno el dia de hoy tenemos a un vago aqui vas a empezar y yo no se vago tenemos al primer la primera concha peluda por alla y el dia de hoy vamos a hacer un video porno que yo No, no es cierto, ya saben que nos falta un cochiloco y ahorita va a venir, entonces le vamos a hacer una broma, una broma, les diré en qué consiste, necesitamos una coca o una pepsi, nosotros tenemos una pepsi y un par de pastillas de menta, no tienen que ser mentos, solo tienen que ser de menta, y entonces ya saben lo que va a ocurrir y nos vamos a echar a la pepsi y tenemos que cerrarla rápidamente para que cuando el abra, magia, así que vamos a la construcción, preparación, a la construcción, Bob el constructor, Bob construye, si podemos, y tenemos las pastillas de menta, bueno ya están como en la mitad porque tenía hambre y me las comí, y aquí tenemos la coca, bueno es una pepsi verdad, bueno antes que nada vamos a hacer un embudo con una hoja para que todo sea más rápido y nos salga bien, no? que? no se, como es eso? ah si? que es eso? que es eso? que es un taco? un taco? un taco colgando? ahiime necesitamos cinta al primero ay jodelograph vamos a hacer la posición de y esto, quererme, no lo hagan en casa nomas en el baño Ya la hago? Oaxajajajaja Cuéntame Ya Ya Dale pues Perfecto Bueno, ahora vamos por el Niga Ahí está, esto no lo hagan en casa Lo más en el baño Ya les dije, esto no lo hagan en casa Esperamos que funcione Porque ¿Ven? Se miran las pastillas Se miran las pastillas Uno, arriba de los jortos ¿Casi ves sangre? ¿Y qué vamos a hacer pues? Porno Los cochilocos reunidos de nuevo Como nos reunimos otra vez Vamos a festejar con un brindis de coca No, no, de pepsi De pepsi Vamos por los vasos No, 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 no No, no, no Cierra la pendejo No, no, no jajaja que pergas ya le dio risa al puto ya la calabacias que vale mira como que todo vale jajaja el chabelito que le abre y que se le estira mira que mami si no me quito me hubiera muerto jajaja no jajaja jajaja no lo voy a dejar de si no lo que se jajaja ya la paga de una vez jajaja jajaja esta vida quedo de fecosa intento jajaja el lep iba volando por alla jajaja jajaja no pasa mas jajaja 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 no lined no ya jajaja no ¡Jajaja! ¡Hombre! Se echó la mitad fácil Ese se echó uno y medio Madre si es eso Vamos a reclamar a la doña que nos vendió droga Nos vendió droga Acá salió un cacho de penia Un cacho de chioti No, es como un cacho de chioti Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!